Día crucial en Londres. El Parlamento británico vota de nuevo este martes el acuerdo de divorcio de la Unión Europea, cuando quedan sólo 17 días para la fecha prevista para el Brexit. Este acuerdo, revisado, incluye nuevas garantías, obtenidas sin extremis por Theresa May. La primera ministra británica y el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, anunciaron el lunes haber acordado un instrumento vinculante, una especie de póliza de seguros, para evitar que el Reino Unido quede atrapado indefinidamente en la llamada salvaguard irlandesa. Lo que hemos ratificado son cambios legalmente vinculantes, que es exactamente lo que el Parlamento nos pidió, explicó May. Garantizamos que la salvaguarda no puede ser indefinida, no puede volverse permanente. Será algo temporal si llegamos a utilizar ese mecanismo. La salvaguarda es un dispositivo que no permite levantar una frontera física entre las dos Irlandas y busca preservar la integridad del mercado único, algo inaceptable para los partidarios del Brexit, que creen que ese mecanismo dejará al Reino Unido atrapado indefinidamente en las estructuras europeas. La garantía obtenida por May trata de calmar ese temor. Juncker, por su parte, ha sido categórico. Seamos claros, o este acuerdo o no habrá Brexit, dijo. Frente a esta cruda realidad, los miembros de la Cámara de los Comunes tienen la responsabilidad enorme de tomar una decisión fundamental. La pelota está ahora en el tejado del Parlamento británico. Si el acuerdo volviera a ser rechazado hoy, mañana los diputados decidirían si rompen con la Unión Europea por las bravas y sin acuerdo. Y si esa opción también fuera rechazada, la Cámara de los Comunes se plantaría el jueves pedir que se retrase la fecha del Brexit.